No tenemos otra opción que ganar. Escucha, llevo entrenando todo el día y ya es hora de que combatamos un poco. Quien controla la carga, controla la arena. Aquí tenéis a vuestro campeón. Venid a por mí. Os espero ahí abajo. Soy la líder de salto. Es todo un honor. Me parece que deberíamos aterrizar aquí. Alto y claro. ¡Vamos allá! Y síguenos por aquí. Dejó aza. Olvídenos. Investiguemos por aquí. ¡Vamos! 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 ¡Síguenos por aquí! ¡Vamos! ¡Síguenos por aquí! Tengo enemigo aquí. Tengo enemigo justo aquí. Hay un enemigo. Enemigo. Vamos aquí. Tengo enemigo. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 1. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 2. Naxi. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso está hecho. Aquí hay una caja. Me pregunto si es el motor pesado. Recargando mi servicio. Un minuto. El anillo no está lejos. Tenemos una nueva parca. Anillo no demasiado lejos. Quedan 45. Nueva parca. Pronto me tocará a mí. Puede que haya algo bueno por aquí. Puede que haya algo bueno por aquí. Sí. Sí. Y... No. 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 Atención, lanzando pack de supervivencia. Llega un 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 pack de supervivencia. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya estoy de vuelta! ¡Vayamos por aquí! ¡Entendí! ¡Aquí hay un botiquín! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Aquí hay un G7 escapo! ¡Aquí hay munición! ¡Cancela eso! ¡Aquí hay munición ligera! ¡Muchas gracias! ¡Puede! ¡Aquí hay munición ligera! ¡Tenemos que ir aquí! ¡Ahí! ¡Blanco detectado! ¡Uy! ¡Lanco al enemigo! ¡Puede! ¡Cuidado! ¡Otro pecado! ¡Tengo una adversidad! ¡Electroestrella lanzada! ¡Hay uno! ¡Puede! ¡Listro! ¡Oído! ¡Listro! 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 ¡Contacto con la meta! ¡Mi alma! ¡Listro! ¡Recas! ¡He derribado a los enemigos por aquí! ¡Contacto! ¡Deberíamos ir aquí! ¡He eliminado a un enemigo! ¡Resiste! ¡Deja que te ayude! ¡Gracias! ¡Voy a entrar! ¡No! 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 Pero quedan dos pelotones más. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 4. Aquí hay una batería para escudo. El anillo se está cerrando. Despertar, el anillo se mueve. Y esa cosa hace daño. Recargando mis escudos. Ronda 5. Empieza la cuenta atrás del anillo. Vayamos por ahí. Defenderé esta área. Instalando una valla. Disparando. Por aquí hay un rival. Vamos a darles señuelo por liebre. Hay un enemigo aquí mismo. Recargando. Recargando. Atención. Enemigo muy cerca. Nueva parca. Ojo de la tormenta. Me están disparando. Me están disparando. Sois los campeones de Apex. Arecargando. No.